bienvenidos a mi canal así como pueden mirar aquí a doña gorritos a doña pelucas pues como siempre aventando su veneno por enfrente esta señora así como la ven bien modelito bien sirenita se la pasa hablando mal de otras personas obviamente como ustedes ya saben que comenzó a hablar sobre una señora con la que don pedro estuvo en el casino con la que va al casino y le comienza a decir que está bien gorda que la security gorda y que no sé qué y yo digo miren esta cosita ay dios mío miren este modelito ella se creó una barbie bueno pues a lo que vamos ahora hizo un en vivo también hablando sobre que muchas personas en tiktok se la pasan haciendo muchos vídeos sobre ellos que solamente en cuanto sale su en vivo ya en la tarde ya sacan todo lo que ellos hablaron no se esperan al día siguiente dice por qué por qué quieren ganar dinero con nosotros y yo digo señora usted es la menos indicada en sacar ese tema porque porque usted se la pasa hablando de jenny rivera usted es la persona que hace dinero a costillas de su hija fallecida por favor mejor apláquese ya ya no anda haciendo esas cosas señora eso no es de dios find jesus in your life usted ocupa a adiós in your life ok porque eso no está bien otra cosa también dijo está comenzando a criticar otra vez a las personas de tiktok dijo ahí sale una señora toda con canas y todo dicen que sea peines de pintes el pelo arrégles de y yo digo ay señora acuérdese que a usted misma le dijeron que porque no se viste bien para hacer su cocina su canal de youtube a usted no le gustó cuando le dijeron eso porque anda ofendiendo a las personas de tiktok si la persona no quiere arreglarse muy su problema usted que se mete después le contestan y no aguanta vara mejor iré quédese callada porque no me la vaya a dar algo y después ahí anda voy a meter demanda porque se están metiendo con mi cuerpecito digo con mis pelucas digo ay no con con su persona usted me entiende bueno pues doña gorritos ahí la dejo usted debería de irse a comprar más gorritos más pelucas y no ande hablando mucho de la gente ok porque porque también la gente tiene muchas cosas que decir de usted debe saber qué es lo que piensan aquí suscríbanse pongan el like follow y todo lo que me decían que se multiplique para ustedes gracias